¿Estamos conectadas? Perfecto, pues mientras se conectan nuestros amigos y antes de presentar a nuestra querida invitada del día de hoy, les voy comentando, voy presentando un poco como un contexto general. Ubican esas imágenes de Cuba en fotos, quienes no han tenido la fortuna de viajar allá como yo, donde ves coches viejos sobre todo, donde ves un país medio, pues algunos diríamos desde acá, desde la ignorancia de estar talado, ¿no? Sin embargo, esos coches de estar talado, si fuera de moda, funcionan, queridos. Y funcionan toda esa maquinaria, esos teléfonos y esa tecnología que a nosotros nos parece arcaica o incluso inservible, pero porque lo vemos desde la obsolescencia programada y desde el mundo capitalista y consumista. Sin embargo, pues hay cosas que no tendríamos por qué tirar si funcionan. Y esa es la realidad que se vive en Cuba. Mi amiga Laura nos va a platicar de dónde salió esta realidad que ahora vemos, porque no es gratuita, queridos míos. Esto tiene un origen histórico que es perfectamente explicable y ella nos va a platicar y nos va a contextualizar al respecto. Querida Silvia, ¿ya hay gente conectada? Ya, ya empiezan a conectarse nuestros amigos, así que, si te parece bien, comenzamos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia. Con Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Hola amigos, nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rábago, y estamos en Señora Historia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la maestra Laura Roquevalero. Paso a presentarla para que conozcan un poco más de ella. Es graduada de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Tiene una maestría en Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos. Y actualmente cursa el doctorado en Historia de Iberoamérica de la Universidad de Guadalajara. Es becaria de Claxo, Conacyt, y de la Fundación Heinrich Boyle. Ha publicado artículos sobre la prensa en Cuba y un capítulo en el libro Sangre, Sudor y Prensa. Ha participado en varios congresos internacionales en México y España gracias a una estancia de investigación que realizó en 2019 en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias Laura por estar el día de hoy con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir un poquito sobre Cuba. Muchas gracias Laura, estamos muy felices sobre todo de poder traer a cuenta a más gente algo que, digámoslo honestamente, aunque México se ha dicho neutral al respecto y no sé qué, hay un claro posicionamiento en los medios en los que no nos enteramos del otro lado de la historia, ¿no? En los que solamente se suele manejar en la propaganda y especialmente en la propaganda política, porque ya ves que según AMLO es comunista, según ellos, dice. Entonces, pues el comunismo y el socialismo y los malos y películas de James Bond y es como todo un discurso que nos llega acá muy trasnochado de la Guerra Fría, pero que todavía es vigente. Entonces, yo quiero agradecerte por acceder a contarnos, quiero agradecerte por compartir lo que conoces como profesional y también en tu experiencia como cubana para que nos platiques y para que nos comentes y para que nos informes y nos hagas ver cómo es del otro lado, ¿no? Que lo que está pasando no es gratuito, lo que está pasando tiene un origen histórico y pues bueno, pues sobre todo informarnos y platicarnos sobre qué es esto del periodo especial, que pues para nosotros es, incluso para los historiadores que somos cultos, es totalmente ajeno, no sabemos qué es. Entonces, está bien bueno que nos platiques qué es eso, qué relaciones tiene el periodo especial con el presente y especialmente, ¿de dónde salió? ¿Qué es esto? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cómo surgió? ¿Nos platicas? Sí, el periodo especial es como una historia muy marcada en la vida de los cubanos, de hoy y de todos los que tienen memoria, porque cuando cayó la Unión Soviética y en los inicios de la década del 90, en Cuba vino una crisis que afectó todos los ámbitos de la vida del cubano y nosotros con esa cierta tendencia a nombrar con eufemismo aquellas cosas a las que no queremos hacerle quizás el frente, pues no se habló de crisis, no se habló de caos, esas palabras estuvieron proscritas, yo me especializo en la prensa, no se encuentra en todas las publicaciones oficiales de esos años, no aparece así, entonces se nombró periodo especial para de alguna forma alentar a las personas con que eso iba a pasar, con que eso era transitorio y que era una crisis que iba a terminar, y como se usó periodo especial se usó también por ejemplo desmerengamiento para hablar de que la URSS en lugar de caerse se desvanecía como un merengue y no que verdaderamente aquello había colapsado la vida de Cuba, porque Cuba tenía más del 80% de su comercio exterior con la URSS y de pronto eso se perdió, y cuando digo comercio exterior digo todo, es decir, de la URSS llegaba a Cuba los jabones, los detergentes, el papel y el cartón, la manteca, todo, todo venía en barcos, y bueno el petróleo, Cuba lo que hacía era cambiar el azúcar que producía por petróleo a la URSS y con eso se mantenía, incluso la URSS llegó a permitirle a Cuba reexportar el excedente del petróleo, y entonces pues al quedarse sin nada de eso, aunque Cuba también por supuesto surtía a la URSS del níquel que se necesitaba, pero al quebrarse ese tipo de relaciones pues Cuba se queda desamparada en lo que algunos periodistas que he entrevistado para la tesis llaman la opción cero, es decir, cero comida, cero combustible, cero transporte, cero, era como regresar a una etapa donde no había prácticamente nada, y eso obligó al cubano a reinventarse. Bueno, básicamente yo diría que ese es el periodo especial, quienes lo han definido desde el punto de vista académico hablan de una etapa de guerra en tiempo de paz, porque no caían bombas pero estaban viviendo como en un conflicto bélico donde tienes que subsistir con el mínimo, y eso es de alguna manera lo que hemos aprendido los cubanos con los años y la experiencia del periodo especial, yo era muy pequeña, pero sí tengo como algunas memorias, ¿no?, de ver a mi mamá y a mi papá comer arroz y rábano, nada más, ese era el menú del día, y así de otros muchos inventos que pudiéramos hablar quizás más adelante. Muchas gracias, Laura. Pues sí, yo creo que es importante para quienes nos están viendo contextualizar esto. Esta crisis tan dura, en donde la gente terminó comiendo arroz y rábanos, no es, pues, porque es una crisis de ningún lado, que pues no más, no más, es porque se cayó la Unión Soviética. Estamos hablando, pues, del final de la Guerra Fría, ¿no?, y ahí es importante ver a Cuba como una pieza en un tablero de ajedrez en medio de la Guerra Fría y lo que implicaba para Estados Unidos y la reacción de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si quieras platicarnos, o nos vamos, Silvia y yo, con nuestros recuerdos de historia universal, o te interrumpimos, o qué prefieres. Bueno, pues podemos hacerlo todos juntos. Conte, sorry. Todo a la vez. Yo puedo ir comentando y ustedes van contando también si algo tiene que ver con la experiencia o con los recuerdos que ustedes tienen de esa etapa. Perfecto. Muy bien. Guerra Fría. Querida amiga Silvia, ¿quieres echarte algo como latinoamericanista o me lo echo yo? Vas tú primero. Yo ahorita meto mi cuchara latinoamericana. Muy bien. Metan su cuchara cuando quieran. Saben que esto es para interrumpirnos, porque somos amigas. Entonces, a ver, la Guerra Fría. Estamos hablando del periodo que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Cuando dos grandes modelos se erigieron como dominantes en el mundo. Que se estaban peleando el dominio del mundo. Sí, amigos, querían conquistar al mundo. Y estamos hablando de dos modelos opuestos. Un capitalista y, pues, el comunista o socialista que, pues, ¿no? Se llama Guerra Fría porque nunca se enfrentaron los países que estaban liderando estos modelos. La Unión Soviética y Estados Unidos. No se enfrentaron frontalmente, pero sí se dedicaron a establecer áreas de influencia. Por un lado, la URSS influyó a toda Europa del Este. Influyó con su modelo también a China, que China sigue teniendo un modelo mixto. Y para horror de Estados Unidos llegó a América. En América desató una serie... Bueno, no, ni el comunismo ni la URSS. Entonces, el modelo soviético, el modelo comunista, inspiró a muchas personas para querer construirlo en sus países. Y eso desató la intervención estadounidense. Querida amiga Silvia, ¿cómo en qué países fue interviniendo Estados Unidos porque decía que se iba a convertir en comunistas? Amigos míos, si ustedes recuerdan aquel programa que hicimos sobre el Plan Cóndor, ustedes recordarán cuál es el papel de Estados Unidos dentro de las dictaduras latinoamericanas y su papel, por ejemplo, en países como Chile, como Argentina, en su momento tal vez Brasil, Uruguay, etcétera, 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 etcétera. Y tenemos el caso especial de Cuba, que es la piedra en el zapato de los Estados Unidos porque es el único país con una revolución... Victoriosa, digamos. ...que se le salió de las manos y que no tuvo este nivel de influencia que llegó a tener en el cono sur. Y entonces tenemos que, para horror de los estadounidenses y los capitalistas, ese, ¿cómo decían Marx y Engels? Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo. Pues ya lo tenían en la punta de la entrada. Estamos hablando de que Cuba está a tres pasos de Florida, ¿no? O sea, ya respirándole en la nuca a los gringos y eso los paniqueó mucho. Y entonces su presión iba sobre Cuba. O sea, y además hay una historia de Estados Unidos sobre Cuba que de esa yo creo que nos puedes hablar más, Laura, porque yo no me la sé. O sea, sé que Estados Unidos estuvo casi que tratando a Cuba como una colonia después de su independencia de España. No sé si quieran puntualizar por ahí. Sí, de hecho, Cuba fue... Y así se enseña la historia en Cuba, en neocolonia de Estados Unidos. ¿Dónde? A ver, es algo como muy quizás asombroso. En Cuba hoy no existen, como quizás existen en el mundo entero, ni McDonald's, ni Burger King, ni KFC, ni nada de eso. Y sin embargo, en todos esos años de neocolonia, Estados Unidos tenía toda la total potestad sobre Cuba. Había todo tipo de intercambio comercial y además eran unos presidentes que nosotros estudiamos en la historia como gobiernos títeres que salían quizás de Cuba, pero que respondían a los intereses de Estados Unidos. Y estuvo así hasta 1959, que es cuando triunfa la revolución cubana. Bueno, ya saben, por la vía de las armas. No fue tampoco una negociación pacífica. No, claro que no. Y ahí está el Che Guevara, que es como figura emblemática. Y está Fidel Castro. Y bueno, ahí nos estamos saltando toda una historia, queridos amigos, para llegar hasta los noventas. La revolución cubana fue en los cincuenta, ¿cuándo fue? El primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve triunfa y en mil novecientos sesenta y uno declara Fidel o proclama Fidel el carácter socialista de la revolución. Bien, de los sesenta, nos estamos saltando hasta los noventas. En ese lapso pasaron muchas cosas, como la crisis de los misiles y cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos saltando muchos años de historia cubana y en este ínterim, pues podemos decir que lo que sucedió con Cuba es que, pues, estos países, así como había una red y una red de apoyo entre países capitalistas, también había una red de países comunistas. Y pues bueno, la Unión Soviética era como la gran economía que apoyaba a los pequeños países satélite, digamos satélite, pues con productos manufacturados y fomentaba el intercambio entre ellos, ¿no? Y esto es lo que se ve afectado, pero así se ve afectada Cuba con la caída de la Unión Soviética. Es justo cuando inicia el periodo especial. Justo así. Aunque habría que decir también que hemos hablado mucho de lo económico, pero eso también tenía como un impacto ideológico en cuanto a lo que implicaba el derrumbe de un modelo, que implicaba que el socialismo no hubiese sobrevivido a procesos como la perestroica y la glasna, y en Cuba hubo como mucho temor a que se llegara a hacer un revisionismo a tal punto que se llegara a enjuiciar la historia. Y entonces se trató por todos los medios de justificar que el socialismo no era el problema, sino como la mala aplicación o la mala instrumentación, por decirlo de alguna forma, del modelo. Entonces en eso Cuba se enfrenta, como hablábamos también de las relaciones con Estados Unidos, Cuba está en un proceso en el que tiene que sobrevivir económica, pero también ideológicamente. Y entonces cuando trata de seguir, insiste en mantener su proyecto social, cuando la revolución cubana insiste en mantener su proyecto social, tiene que empezar a buscar aliados en América, porque ya el comercio de Cuba era, sobre todo, bueno, como habíamos dicho con la URSS, pero cuando Vira empieza a mirar a América se encuentra con Estados Unidos. Y hay ahí un problema, bueno, por todos es conocido el bloqueo económico, financiero y comercial. Es como que no, explícanos. Sí, voy a explicar así como a muy grandes rasgos que el bloqueo ya de por sí es un término problemático. Unos dicen que es bloqueo, otros dicen que es embargo, pero que el embargo no es como el nombre adecuado porque no incluye a los terceros países que también están afectados por este posicionamiento de Estados Unidos. El bloqueo tiene que, boicoteó prácticamente las relaciones de Cuba con los países capitalistas. Y, por ejemplo, en esos años de periodo especial se implantó la ley Torricelli y la ley Helms-Borton. Y que tenían que ver, por ejemplo, la Torricelli específicamente, los barcos que tocaban suelo cubano con fines comerciales no podían tocar suelo norteamericano en 180 días. Entonces, se prohibió la utilización del dólar americano en las transacciones internacionales. Es decir, consistía en una serie de medidas que impedían que Cuba desarrollara su comercio. Y eso tenía un impacto en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Porque eso impedía la llegada de alimentos, impedía la llegada de insumos para la salud. De hecho, en la prensa de la época se registran muchas donaciones. Cuba recibía donaciones de países como Vietnam, la India, de muchos productos que no se podían adquirir por otras vías y llegaban a través de esas formas, ¿no? A mí me impacta mucho eso. Francamente, mi ignorancia, exhibo mi ignorancia y no sé cuáles son las medidas exactas. Solo sé que existe el bloqueo y sé que Estados Unidos hasta la fecha y es una cuestión muy criticada por parte de mismos estadounidenses. Se han asegurado de evitar que Cuba... Es que Cuba no está pidiendo nada regalado. Cuba está pidiendo intercambiar sus bienes y servicios por dinero, ¿no? O sea, no está pidiendo que le regalen nada. Sin embargo, Estados Unidos se mete y lo impide por motivos ideológicos. Es algo así como pues porque no te dejaste colonizar, pues ahora me encargo de ahorcarte, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto particular de vista. Algún gringo trompista puede decir que no es cierto y que es justo, pero bueno. Fíjense, ahorita la pandemia estamos... Nosotros nos hemos dado cuenta cuando inició la pandemia de cómo realmente necesitamos al mundo. Hubo un escándalo aquí en México por un tema de cubrebocas, ¿no? que México exportaba insumos médicos a China y que luego China los iba a regresar y hubo un escándalo. Un barco que se varó y que trataron de sacar con una excavadorcita en el canal de Suez también provocó una serie de retrasos en el comercio internacional. Y bueno, nosotros hemos vivido pues esa falta de intercambio actualmente. Creo que muchas personas se han dado cuenta de ello. pues ahora con el asunto de salud que nos está impactando, ¿no? El tema de las vacunas, de que todo el mundo se las quiere quedar, el tema de insumos médicos, de mascarillas, de todo esto. ¿Cómo sería cuando tu mayor fuente de intercambio comercial se cae y además te bloquea? Cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso, cómo lo vivió la gente en Cuba. Bueno, cuando hablamos de Estados Unidos también tenemos que hablar de que fue como una doble presión para los cubanos porque Estados Unidos apretaba comercialmente pero Cuba o el gobierno cubano apretaba ideológicamente, si se puede hablar así también. Fue una época en que muchos cubanos buscaron emigrar a Estados Unidos porque habían leyes que te facilitaban la llegada donde Estados Unidos creó también, ha creado a lo largo de la historia, no es únicamente del periodo especial, es incluso de la actualidad, formas de atraer a los profesionales cubanos, hubo una ola migratoria de médicos muy grande y entonces el gobierno cubano también como que azotaba o regañaba muy fuertemente a los cubanos que mostraran algún tipo de acercamiento de simpatía con el gobierno de Estados Unidos y eso también por ejemplo eran llamados como las partes blandas de la sociedad, otro es lo mismo, o los gusanos, los timoratos, los fusilánimes, entonces todo en ese conflicto vivía la sociedad cubana y vive también un poco hoy, pero con el periodo especial comenzó precisamente una diferenciación social porque si antes o al menos yo escucho contar eso a mis padres, si antes todos tenían quizás las mismas ropas que venían de la URSS que eran los mismos jeans, los mismos pullovers de muy buena calidad que te duraban la vida entera, que tenías pocos pero eran suficientes con el periodo especial el gobierno tuvo que tomar una serie de medidas de apertura como por ejemplo abrir el trabajo por cuenta propia que es el otro eufemismo con el que denominamos a la pequeña propiedad privada pero bueno que ya saben la connotación que tendría llamarlo así se despenalizó la tenencia de divisas en Cuba había personas en el momento del periodo especial que habían sufrido prisión por haber tenido dólares en su poder ya sea porque se le hubiese regalado un familiar porque hubiese salido de viaje incluso deportistas que perdieron su carrera porque trajeron de algún viaje dólares americanos en ese momento se despenalizó y se abrieron incluso tiendas de dólares americanos pero calculemos que en una de las fuentes que yo he revisado el dólar americano estaba en 150 pesos por moneda nacional y un cubano cobraba qué sé yo quizás 300 400 cuanto más 500 pesos cubanos mensuales si lo llevabas a dólares lo que tú cobrabas era de 2 a 3 dólares ¿qué ibas a comprar en esas tiendas que recién se habían abierto? prácticamente nada entonces eso empezó a crear esa sociedad que había sido bastante pareja y que hasta cierto punto yo diría que sigue siéndola hoy en comparación con México quizás que tú puedes ver como los estratos muy separados de quién es el rico quién es el de la clase media quién es el de la clase pobre en Cuba quizás eso tú te das cuenta de quién tiene un poco más y quién tiene un poco menos pero no está tan estratificado aún no se puede ver tan claramente entonces en ese tiempo sí empezó una diferenciación social entre el que tenía un familiar en Estados Unidos que le mandaba dinero recibía dólares americanos y el que vivía de su salario de hecho varios estudios que se han hecho de la época porque se han estudiado no sólo desde el punto de vista económico sino también la familia las relaciones laborales demuestran que en el núcleo familiar llegó a ganar como preponderancia o interés el que traía el dinero a la casa es decir los vínculos filiales tenían que ver más bien a veces con un interés económico y no importaba que tú estuvieras cometiendo una ilegalidad vendiendo productos en el mercado negro o o robando en la empresa donde trabajabas pero si traías la comida a la casa pues tú eras casi que el miembro más importante de las familias y así sucedió también un poco con el trabajo que el salario dejó de ser un estímulo real los trabajadores se desmotivaban hubo por ejemplo un flujo de se abrió el turismo en esos años siendo hoteles en Los Cayos y muchos profesionales empezaron a trabajar en el turismo porque era más rentable porque económicamente era mejor entonces todos esos impactos tuvieron por enumerar algunos son muchos más cambiaron o transformaron la sociedad cubana o influyeron en la sociedad cubana que tenemos hoy recuerdo una querida amiga que seguro nos está viendo Ana María te mando saludos Ana María que ella me presentó esa expresión como los cubanos saben decir con palabras cosas maravillosas es aquello de la fe tradúcelo tradúcelo porque la familia no entendió familiar en el extranjero la familia en el extranjero ¿no? o sea que si tienes algo así es gracias a la fe ¿no? la familia en el extranjero o sea ¿cómo vas a creer que un cubano va a estar hablando así en términos bueno en términos de religión después de la la fe es la familia en el extranjero ¿no? ajá pues a mí me la primera vez que nos platicaste bueno que yo estuve en una plática donde hablaba sobre sobre estos temas yo no sabía este este asunto de la tenencia de divisas y pues del trabajo que comenzó pues si nos puedes hablar un poquito más de cómo es este trabajo estas empresas propias sobre todo haciendo el contraste de antes y después del periodo especial y también con la tenencia de dólares ¿por qué estaba prohibido tener moneda extranjera y pues luego comenzó a ser muy codiciada y luego también el asunto de la carne y el asunto como de los negocios propios ¿nos puedes platicar? bueno de alguna manera y yo creo que es algo un debate que hemos tenido tú y yo particularmente en las clases con respecto a lo que yo o el esquema que yo traigo de lo que es el poder en Cuba que puede sonar quizás un poco conservador para ustedes para mí sigue siendo el gobierno cubano en la actualidad lo sigue siendo es muy centralizado y entonces todo está en manos del gobierno es decir no hay farmacias privadas no hay ahora hay un poco de quizás restaurantes bares en lugares lugares donde tú puedes tener una comida rápida donde te rentan una habitación como el Airbnb pero a escala macro eso parece niño en realidad es muy poco el gobierno tenía todo y sigue teniendo todo muy centralizado muy bajo su manto y bajo sus funciones y entonces pues no era conveniente por ejemplo que se crearan otras formas de propiedad que se salieran de ese esquema por ejemplo otro de los ejemplos del periodo especial es el cambio en las formas de propiedad de la tierra se crearon las unidades básicas de producción cooperativa que eran como darle a los campesinos la tierra cultivable en un sustructo y eso podría interpretarse como un fracaso de la agricultura estatal que aún sigue siendo bueno la noticia reciente de la semana es que cambiaron al ministro de la agricultura en Cuba porque el problema de la alimentación sigue siendo casi que una cuestión de seguridad nacional entonces eso te da la medida de que hay mecanismos que no funcionaban que no que no se que no se veía en la mesa del cubano el resultado de unos mecanismos de distribución de producción de productos agropecuarios y que tenían y creo que hasta me perdí un poco de la pregunta que me habías hecho pero era para ilustrar cuán centralizado es el gobierno en Cuba y de qué manera funcionan esas estructuras que no permiten quizás una una retroalimentación como ustedes tienen acá que pueden hablar del presidente que pueden las votaciones las las campañas electorales eso en Cuba no sucede entonces es lo que el gobierno decida es lo que ha permitido hablar hacer críticas sobre todo propagandística de Estados Unidos sobre el modelo pero bueno en lo particular pues cuando veo cómo se comporta el libre mercado yo estaría a favor de un estado más presente pero bueno eso ya después lo puntualizamos porque así como que la libre mano del mercado peleando por ganancias y un estado ausente que no regula nada pues tampoco es la salida definitivamente pero sobre todo yo te preguntaba por ejemplos o sea cómo le hizo la gente justo tú hablas mucho de la creatividad del cubano de que el cubano tuvo que arreglárselas y que en medio de esta crisis de no tener pues de pasar es como si congelaran de repente el comercio tienes lo que hay ¿no? y a ver cómo le haces a ver cómo estuvo cuéntanos si cuando te hablabas por ejemplo de los carros una de las formas con las que se conoce a Cuba es como el museo de los carros en los periódicos de los años se publicaban inventos como una limosina criolla una limosina criolla consistía por ejemplo en dos carros de la marca Lada que se unían eran prácticamente chatarra pero se unían para hacer uno solo y entonces aumentaba la capacidad quizás de cuatro a siete capacidades con un mismo motor entonces implicaba menos gasto de combustible y así funcionaba el transporte urbano otro invento por ejemplo la prensa se dedicaba a divulgar ejemplos de cómo construir un farol porque había como no había combustible lo que había era alumbrones en lugar de apagones es decir tú te podías pasar quince dieciséis horas sin corriente sin electricidad en tu casa entonces te orientaban en la prensa de forma muy educativa que eso tampoco se puede negar cómo tú tenías que construir un farol para tú alumbrarte en tu casa durante esas noches o cómo construir un moñito que para ustedes sería chonguito puede ser cuando te recoges el pelo o algo así para poner en el refrigerador y que funcionaba como un disipador de calor y eso te ayudaba a ahorrar corriente a ahorrar electricidad en la casa así un montón de inventos de los que la prensa se hizo por ejemplo con el jugo del enequén tratar de hacer detergente para fregar otras cosas más populares pero un poco más yo diría que hasta vergonzosas pero de tratar de hacer un bistec con cáscara de plátano o comer la flor de la calabaza como si fuera una carne sazonada así o algo así entonces eran y todo se reciclaba quizás lo que hoy para ustedes es muy moderno o es muy progresista de cuanto al uso de productos naturales de reciclar todos los envases pues en Cuba eso era oro molido en Cuba no se bota una bolsa del mercado o no se bota un envase de que tú compras una mayonesa eso se guarda se lava y se reutiliza en casa tampoco se bota la ropa que ya no usas pasa a un familiar a un primo a otra persona que lo lo adecua a su gusto a su talla y entonces pues todas esas historias forman parte del periodo especial y forman parte un poco de quizás la mentalidad ahorrativa que tenemos los cubanos hoy de sacar partido y provecho de todo lo que podamos ¿no? Lo decimos como curioso por aquí me están diciendo o una pizza echarle un confín para que diera queso ¿qué es un confín? Cadúcenos por favor Ya empezaron Ya empezaron Y espérate porque ya tenemos muchos comentarios en un momentito más pasamos los comentarios Los condones era triste los condones porque no había queso no había lácteos no había de hecho uno de los problemas por los que Pero si había condones o sea el espíritu del cubano disculpa mi amiga tengo que interrumpirte para hacer o sea Sí eso sí tengo que decir que en Cuba es mejor que aquí son mucho más baratos lo que pasa es que ahora también están en crisis como casi todos están en crisis con la pandemia pero es mucho más barato y mucho más accesible por aquello de la educación sexual y eso sí tengo que descender a Cuba en ese sentido ¿Y entonces se echaban condones en el queso para que látex se redujera? No, no, no el queso no había queso eran los condones los que funcionaban como queso y por supuesto era timar a la gente porque quién iba a comerse eso después que tú te das cuenta pero ya habías pagado la pizza entonces tenías que ir con tu pizza Tu pizza anticonceptiva Es que o sea lo tomamos mucho aguasa porque bueno, no sé nos estamos riendo tú dijiste cosas de vergüenza ¿no? dijiste sobre ahorita lo del condón por ejemplo que no hay ni idea yo sí que es un confín o lo de pues el bistec ¿no? que en realidad era plátano o alguna vez por ahí oí del café que era algo quemado no recuerdo qué con chícharos mezclado con chícharos entonces ya el cubano a veces sí toma café normal café puro lo siento muy raro porque te acostumbras a tomarlo con chícharos y de hecho las dosis de chícharos han ido subiendo con los años y a veces tú no sabes si estás tomando café o chícharo tostado Mira y lo que quiero resaltar es que nos estamos riendo porque lo estamos tomando aguasa o sea estamos tratando de hacer pues pues de reír ¿qué te queda? llorar o reír lo más ameno posible ¿no? pero el hecho de que nos estemos riendo juntas no quiere decir que esto no sea grave o sea ojo y señalamos desde el principio de dónde viene la gravedad de un bloqueo sí entonces nada más es lo que quiero subrayar hay gente bueno ahorita tú me platicarás si el cubano lo sufre este o cómo o sea si esto es un sufrimiento ahorita esto que estamos tomando aguasa porque pues desde fuera cualquiera podría decir no qué sufrimiento no sé porque también eso es relativo ¿sabes? porque también llevan años viviendo haciendo sus arreglos a las cosas este y tú me dirás hasta dónde es un sufrimiento y hasta dónde si llama la atención como parte de este movimiento de que oye Estados Unidos ¿qué onda? ¿no? bueno mira Ale eso es yo podría dar como una valoración controversial de eso porque hay quien dice que el periodo especial fue quizás como un éxito porque Cuba logró superarlo y el gobierno nunca se cayó y el proyecto social nunca terminó pero eso tuvo un costo en la población tuvo un costo donde la gente yo creo que sobrevivió más por ideología y por convicción que por que por cualquier otra cosa ¿no? por ejemplo el año 93 que es particularmente en el que yo estudio fue el año en que se convirtió en en epidemia una enfermedad que fue nueva en Cuba la neuropatía nadie sabía qué era lo que pasaba afectaba el sistema nervioso afectaba la visión inicialmente pensaron que era relacionado con el alcoholismo Cuba llegó incluso a pedir ayuda a la ONU y finalmente descubrieron que era un déficit de vitamina que tenían los cubanos que era por un déficit de un problema de alimentación empezaron a repartir vitaminas gratis para todo el mundo para toda la población pero eso tiene te estoy explicando que eso tenía un costo para la salud de la gente quizás la la revolución no se cayó porque en los periódicos se enfocó sobre todo no se hablaba de crisis sino se hablaba de que vamos a salir adelante todos los mensajes eran en función del triunfo del éxito de que esto es circunstancial de que vamos a producir más azúcar y la vamos a vender y vamos a inventar bueno de todos los inventos y alternativas que se buscaron y vamos a crear bancos de problemas para que los innovadores y racionalizadores resuelvan y cómo vamos a ahorrar combustibles en las cocinas en fin pero hasta hoy yo creo que ya ahora mismo Cuba está en un punto en el que no resiste más y la pandemia ha venido a agudizar eso porque incluso yo creo que te lo mencionaba hay quien dice que el periodo especial no terminó del todo de hecho en el 2019 tuvimos algo así que se llamó coyuntura porque yo me imagino que llamar periodo especial es demasiado doloroso para la memoria del cubano aunque ahora mismo quizás no se va la electricidad como antes pero sí hay muchos problemas con la alimentación hay muchos problemas con los medicamentos y eso tiene un costo en la salud y tiene un costo en tu percepción de la vida porque allá también los cubanos salen más al exterior tienen más criterios de comparación han visto otros productos que no se venden en Cuba pero que la gente los lleva como como la Nutella por ejemplo que en Cuba no se vende y la gente la lleva de México a Cuba así entonces yo creo que sí y ya te decía yo he visto por ejemplo documentales de jóvenes realizadores sobre el periodo especial donde las madres empiezan riéndose de un cuento de algo que les sucedía con los hijos como que por ejemplo se estilaba hacer colecciones tú tenías como libros los niños de mi época de estuches es decir de los caramelos de los jabones de esas cosas que tú no veías casi nunca entonces los niños los coleccionaban en libros y los estuches los guardaban como recuerdos para enseñárselo a los otros niños mira este caramelo mira este jabón porque jabón no había el jabón se hacía de potasa o de grasa de pescado entonces las madres en esos documentales comenzaban riendo y terminaban llorando porque es muy difícil tú no tener que llevarle a tu hijo a la mesa cuando llega la hora de la comida de hecho fueron las mujeres y ahí sí tiene también una cuota de sacrificio de género que también se ha estudiado las que pagaron más caro el periodo especial porque hubo un aumento de la domesticación el trabajo doméstico creció y la mujer pasó mucho más también y eso tiene tiene un costo que a lo mejor no lo vamos a ver ahora mismo pero sí va a tener repercusión en el futuro en lo que va a suceder pues obviamente eso va va a influir porque está ahí como una herida claro y el bloqueo sigue yo tengo una pregunta de lo que he leído de lo que has trabajado que trabajas con esta cuestión de análisis del discurso y sobre todo de la prensa ¿qué pasa con la prensa en esa época? porque hay un punto en el que comentas incluso que también tienen que reducir el número de números que publican el papel y demás ¿qué pasa con la prensa con el discurso y físicamente con la distribución de papel del periódico? Sí bueno como les comentaba uno de los productos que la URSS enviaba a Cuba eran papeles y cartones de hecho llegó a un punto en que no había prácticamente ni tinta para imprimir los periódicos por ejemplo parte de los periódicos que yo estudio que antes del periodo especial se editaban diario con el periodo especial se quedaron en semanarios solo se quedó un periódico nacional que fue el grandma que sigue siendo hasta hoy y ni siquiera salía los siete días de la semana a veces salía cinco la televisión se redujo bueno yo sé que quizás a ustedes les pueda resultar también como una risa en Cuba solo habían dos canales Tele es Rebelde y Cubavisión nada más y se redujo al mínimo se redujo al mínimo disculpen porque la televisión es más cara también y entonces lo que más explotó fue la radio porque la radio te daba otras posibilidades de inmediatez y a un menor costo pero los periódicos bueno prácticamente no hubo publicaciones periódicas en Cuba y bueno también como es característico de la época sin internet y sin nada pues solo circulaba la prensa oficial solo estaba la versión oficial y eso también de alguna forma tiene que ver con la manera en que los cubanos se informaron en cuanto a la época y la idea de país y la idea de de las circunstancias históricas que estaban viviendo tú tenías unas imágenes no sé si nos las quieras enseñar sobre la prensa en los años del periodo especial déjame ver si logro compartir pantalla porque lo que yo quería enseñarles era para dar como una pequeña introducción son caricaturas que aparecieron en el periódico Gramma en el año 1993 que tenían que ver con la manera a veces un poco jocosa en que se llamaba a los cubanos a marchar en este caso particular el primero de mayo en el de internacional de los trabajadores en contra del bloqueo para pronunciarse en contra del bloqueo norteamericano entonces voy a buscar unas caricaturas que tenía por aquí déjame ver si 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 sé es en la parte de abajo sí pero entonces me dice pantalla completa será creo que sí sí es que a Ale le aparecen diferentes los comandos que han ya voy entonces allá a ver cómo sale ustedes me dirán se ve infinito ahí está ahí está aquí ven siempre se representa a Cuba como un caimán yo sí tengo el primero de mayo Olga Mister bote su engendro ahora antes de que cierren el basurero cómo se representa Estados Unidos tengo el primero de mayo para ponchar el bloqueo era como una manera ya ven bastante particular de enfrentamiento este otro este otro también bueno la ley de Rizeli que era una de las que les comentaba y este tipo de de caricaturas pues salían en la prensa nacional para convertir quizás bueno es que yo creo que en Cuba casi todo se politiza y entonces pues parte de la celebración o de los incentivos para marchar de hecho las marchas por primero de mayo en Cuba son bastante famosas porque son multitudinarias y entonces pues esto se publicaba días previos a la celebración a mí lo que me sorprende es cómo se retrata como ese caimán pícaro o sea como pícaro ¿no? así como sí o sea Estados Unidos sí un gigante tieso así como queriendo y el cocodrilo el caimán pícaro acaba saliéndose con la suya ¿no? tú me aplastas pero yo puedo tú me aplastas pero yo salgo y yo aunque sea el bonche pero algo le saco a esto amiga Silvia ¿hay comentarios? tenemos un montón de comentarios igual si quieren seguir haciendo sus preguntas y comentarios en lo que vamos leyendo todavía están en buen momento amigos así que pasemos con los comentarios Blanca Estela Rodríguez nos dice hola buena noche buenas noches muchas gracias por estar con nosotras como cada emisión Rodrigo Sánchez muchos saludos a Laura gracias igualmente nos dice Rafael Rodríguez Mosqueda buenas noches muy interesante la plática hola Rafa muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras nos dice Estados Unidos justifica ese inhumano bloqueo comercial a Cuba diciendo que es castigo por el despojo de bienes estadounidenses a manos de los revolucionarios sin embargo ¿cuáles eran esos bienes? ¿recursos naturales cubanos o infraestructura? bueno si respondo ahora si hubo un proceso de nacionalización en Cuba en cuanto triunfó la revolución porque estaban Estados Unidos tenía en Cuba industria tenía propiedades tenía muchas cosas como los grandes consorcios que hay hoy de Estados Unidos en el mundo entero y la revolución lo nacionalizó no quedó ahí ninguna propiedad norteamericana salvo la base naval de Guantánamo que conocen que es como lo que no quieren acabar de soltar y a la que el gobierno cubano no tiene acceso pero si hubo muchos bienes incluso también como viviendas propiedades particulares que también pasaron a manos del gobierno de las personas que se fueron o emigraron para Estados Unidos entonces si hay incluso litigios actuales de que sale algún demandante a veces que vive en Estados Unidos y que quiere recuperar sus propiedades en Cuba y eso pues pues obviamente no no va a su han pasado tantos años que I'm sorry amigo como te explico cómo funcionan las revoluciones exacto sigo con los comentarios chicas nos dice el éxito si Estados Unidos pero una persona su actitud suena a esposo tóxico que quiere controlar tu dinero tus amistades tu vida completa totalmente totalmente nos dice Ibisami Rodríguez Pairol saludos querida Laura Roque buen tema para reflexionar sobre todo este fin de semana gracias a Ibis podemos un día ser un como un dúo también de cubanos y también está estudiando en el doctorado y entonces pues también tiene investigaciones interesantes sobre Cuba que pudieran ser útiles también a señora Victoria muchas gracias el espacio es suyo muchas gracias nos dice también sería bueno que nos comentaras como en las fuentes de la época que has consultado sobre todo en la prensa oficial se manifestaba la crisis económica se aplacaba o se tocaba en los puntos álgidos que vivía la población que un poco ya nos lo has platicado no sé si quieras agregar más sobre el tema si de alguna manera como les mencionaba la prensa estuvo sobre todo centrada en transmitir aliento a la población en divulgar las alternativas y muchas veces yo como que he notado que a inicios de año se hablaba por ejemplo de un plan este año vamos a llegar a producir no sé cuántos millones de determinado producto y cuando llega al final de año pues eso prácticamente no se mencionaba porque era imposible porque no se podía llegar a producir eso entonces la prensa jugaba como un papel de como diría yo de mitigadora o de aplacadora de la crisis para hacer creer que era un periodo de tránsito que iba a pasar que se iba a acabar y que lo que teníamos era que buscar la manera de las soluciones para enfrentar lo actual de hecho muchos dicen que la respuesta del gobierno cubano a la crisis fue hasta cierto punto más enfocada en la defensa nacional en lo militar que como un plan estructurado económica y socialmente orientado a la crisis a resolver el problema de la crisis ok continuamos con las preguntas nos dice Léxico a ver pasen la receta del bistec de cáscara de plátano me interesó nunca se sabe cuándo se puede utilizar hay que buscar los archivos de hecho hay un libro como el enlace que después pudiéramos compartir el trabajo que salió sobre los inventos hay un libro que trató de rescatar como todos los inventos y todo lo que la gente hizo para resolver el problema de la comida y que hay infinidad de historias más allá de la cáscara de plátano entonces nos debes ese enlace para compartirlo por favor nos dice también lo del café con chícharos o garbanzos tostados también es aplicado aquí en México bueno pero eso por los café lo malo es que aquí te lo venden como café y no es cierto es fake es fake es fake agua pan es café nos dice Ileana Caro cocinas criollas ventiladores criollos ay sí porque estaban por ejemplo las lavadoras rusas ustedes entenderán que prácticamente todo lo que tenían los cubanos eran productos rusos todos los electrodomésticos todos los equipos para la agricultura todo era ruso y entonces por ejemplo cuando se puso una cosa fea pues se utilizaban los motores de las secadoras de las lavadoras rusas para fabricar ventiladores y eran unos ventiladores que vibraban mucho y iban corriendo detrás de tipo toda la casa entonces teníamos abajo algo que pudiera ser sábanas o colchas o algo para que no se moviera tanto y así igual las cocinas criollas por ejemplo en mi casa se cocinaba mucho con carbón que hoy aquí es algo así como muy no sé si llamarlo fifí a lo mejor no está bien de tú hacer tu de tú hacer tu carnita asada y no sé qué pero cuando tú tienes que cocinar todos los días con carbón pues te lloran los ojos la comida te huele mal el pelo el día entero te huele mal la ropa y es terrible entonces había también que inventar cómo cocinar en la casa y formen parte de la historia de las anécdotas del trío especial nos dice Claudia Otasu Apolo costo en la salud física emocional y del tejido social y los sistemas ético-morales y cívicos sí de alguna manera era lo que habíamos hablado que tenía un impacto en la salud que tenía un impacto económico otra de las anécdotas por ejemplo yo en los periódicos encontraba que era como como si sobre Cuba hubiese caído una maldición yo encontraba que las justificaciones de por qué las producciones no llegaban a cumplirse porque los planes productivos no se cumplían se achacaban mucho a los fenómenos meteorológicos y yo decía claro es lo más fácil es lo que no puedes controlar y sin embargo en el año 93 hubo un ciclón fuera de temporada que se llamó la tormenta del siglo es decir en marzo cuando normalmente no hay ciclones en Cuba y arrasó prácticamente con más de la mitad del país y eso tuvo también un costo en las viviendas en las instalaciones económicas en la producción de plátanos es decir arrasó y eso influía como nos dice Claudia que también es cubana y que también estudia en la UDG tenía una repercusión en todo y bueno también cuando hablábamos de la despenalización de la tenencia de divisas pues estamos hablando de una diferenciación social que afectó los valores que afectó las creencias que hasta ese entonces teníamos como sociedad nos dice Elizabeth López que era a raíz de eso la generación de finales de los 80 y 90 en adelante somos bajitos de estatura elizabeth es una doctora cubana y entonces si ella lo dice debe tener razón entonces le creemos si ella lo dice le creemos dice también ya venden la nutella pero muy muy cara ah bueno ella entonces tiene más información al respecto sobre eso y nos dice otra vez Ibizami es un buen material cuban de cameraman si lo recomiendo mucho es un documental que está en Netflix que es como un camarógrafo que visita creo que por más de 40 años Cuba y entonces él va como dándole seguimiento a tres familias de La Habana y va visitándolas cada vez que va a viajar a Cuba y entonces se va viendo como en el inicio la revolución cubana era la esperanza un poco la esperanza del continente como la salud la educación gratuitas eran como la aspiración como todo funcionaba muy bien y siguen pero ya no funcionan tan bien quizás como los cubanos quisiéramos y como eso y entonces él va retratando a través de la historia de esas familias la degradación que sufre la sociedad cubana y de venir cada año y por ejemplo esta familia la madre migró a Estados Unidos al otro año volvió y ya la familia completa se había ido o los viejitos que trabajaban en el campo que eran prósperos que producían que vivían de su ganado de sus cultivos y de pronto encontrarlos debajo de un árbol uno casi llorando porque con el periodo especial les robaron la vaca se le acabaron los productos ya no podía producir entonces está interesante el documental porque va mostrando a través de historias o de micro historias como el proyecto de la revolución cubana ha tenido esos saltos y bajos que han marcado la historia del país híjole yo sigo mirando al mismo punto yo no diría si es el proyecto de la revolución cubana o sea yo diría que ahí hay un zapatote exterior que sabemos cuál es y hay una necedad que más bien es la que sigue marcando este asunto y pues hablando de la soberanía de los pueblos pues no tendrían por qué ceder y por qué dar su brazo a torcer ante la presión externa sería algo que el pueblo cubano debería determinar también hay como opiniones encontradas en cuanto a eso desde dentro de Cuba se habla del bloqueo pero también el cubano dice bueno ya también lo que tenemos es como un bloqueo mental llevamos tantos años achacándole al bloqueo que todo esto es problema del bloqueo y que no acabamos de buscar la alternativa para resolverlo nosotros mismos y entonces ¿qué tenemos? como un bloqueo mental que nos impide buscar las iniciativas que nos ayuden a salir de esto yo hasta cierto punto cuando salí de Cuba creía que te lo repiten tanto en todos los medios de comunicación que tú dices ya a veces te parece que te están hablando de un fantasma y sin embargo aquí en México como cubana sí me he dado cuenta que el bloqueo existe yo llego por ejemplo a Ban Regio con mis dólares americanos que cambié en el aeropuerto de Cuba antes de venir y no los puedo cambiar porque tengo pasaporte cubano o voy al banco azteca a la Western Union a recoger un dinero que mi tío me envía y no los puedo cobrar con un pasaporte cubano entonces tú dices pues si existe si eres cubano tienes un costo o tienes determinadas limitaciones en las que no puedes moverte como harían quizás ustedes los mexicanos ¿no? sí existe y sí está claro continuamos chicas con los comentarios nos dice también Elizabeth los sellos de las marcas de las camisas se le ponían en los huecos de los tenis sí una de las historias de los periodistas que que yo entrevisté me decía bueno yo tenía que ir tenía un solo par de zapatos los tenis tenían huecos y entonces cuando él dice los sellos son como las etiquetas de las de la ropa se cosían en los huecos de los tenis y aquello quedaba como muy cool o muy qué sé yo pero era una manera de ocultar ella incluso se rió mucho porque cuando yo vine de Cuba en octubre mi mamá me hizo muchos cubrebocas porque supuestamente en México no había un cubrebocas y yo tenía que venir con cubrebocas y los cubrebocas estaban hechos con tirantes de ajustador de brasier y ella que tiene un novio mexicano fue para allá y se presentó ante toda la familia con su cubrebocas de brasier y fue toda una sensación es que hay que utilizarlo todo aunque tengamos que reírnos de esas carencias ok continuamos nos dice Rafael no tenían mucho que ver en la tele pero sí mucha música que disfrutar en vivo la verdad acá con muchos calandres tampoco tampoco era como exacto exactamente no se perdieron de mucho no no se perdieron de mucho ok seguimos todavía tenemos varios comentarios chicas nos dice también Rafael con todas esas hectáreas de pesares ilimitantes pero la cuba aislada no solo territorialmente está cerca de desarrollar y producir su propia vacuna contra el innombrable en este programa por cierto por eso cuando decías no pues que la salud pública y no se que yo te decía que ya muchos quisieran baby porque allá en el imperio pues si no tienes con que pagar y aquí también que estamos fuera del imperio pues también es un asunto que mucha gente no puede acceder a educación aunque aquí se supone bueno si la educación es pública pero de todas maneras hay mucha gente por ejemplo ahorita con este asunto que estamos viviendo muchos niños quedaron fuera de clases porque no tienen acceso a un dispositivo este y pues bueno aquí justo se ven como esas diferencias y esas injusticias que bueno es otra esa es otra otra discusión ¿no? otra otra historia esa es otra señora historia amigos nuestros nos dice Anay Anay debe cómo lo pronuncio perdóname González buenas noches interesante la plática gracias Anay por conectarte nos dice también perdonen es que mi ceguera por eso me acerco tanto aquí para ver los comentarios disculpen ustedes la edad amiga la edad la edad ya me pega nos dice Luis Enrique García Hernández es muy importante señalar que en Cuba afectan dos bloqueos el primero es el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y el segundo bloqueo es también muy fuerte es el bloqueo interno de Cuba supongo que va por ahí por lo que tú ya comentabas sí es un poco también del bloqueo mental sí y también por el bloqueo quizás de las propiedades cuando hablábamos de las pequeñas propiedades en Cuba que se permiten pues todo tiene un límite ¿no? tú no puedes quizás como aquí si llegas a tener tres casas cinco carros eso en Cuba no se permite llega un momento en que quizás tengas problemas con la justicia y entonces pues hasta cierto punto como que impone un límite a la prosperidad que tú puedas tener con tu negocio es por mencionar uno de los tantos de las tantas restricciones que hay hacia lo interno nos dice también Elizabeth dice jabón de calabaza freír huevos con agua y nata de leche los sellitos de las marcas de la camisa en los huecos de los tenis los de las generaciones de finales de los ochentas en adelante no crecimos nos quedamos bajitos menos Laura es tremenda porque mi mamá mi mamá es muy bajita y entonces dice que pasaba mucho trabajo para alcanzar en el camión sostenerse en el camión y entonces me buscó se buscó un papá alto me buscó un papá alto para que ella no pasara ese trabajo nos dice también Luis Enrique yo como cubano residente en México podría ir a Cancún y comprar 10 contenedores de pollo para mandarlos a Cuba pero el gobierno no permite a las personas naturales hacer importación si es muy reducida por ejemplo de hecho tenemos importación derecho a hacerla una sola vez al año de 120 kilos ahora mismo por la pandemia eso está también detenido y entonces 120 kilos que son 4 maletas 5 maletas nada más una vez al año y fuera entonces pues ahí ahí ven pues cuando es necesario ¿no? o sea bueno esa parte pues a mí no me toca porque yo no soy de ahí pero pues soy sí pero lo que pasa es que en esos 120 kilos las personas llevan prácticamente de todo es decir ropa zapatos pasta de dientes jabones y entonces te lo venden en Cuba a plazos que sería a ver en Cuba tampoco hay tarjetas de crédito como aquí entonces la persona que lo trae de afuera te permite irlo pagando mes por mes hasta que tú liquidas tu deuda con esa persona y entonces eso impide por ejemplo que las personas compren que los cubanos normalmente vayan a comprar las tiendas estatales que por demás tienen muy pocos productos que tienen muy poca variedad de ropa que es muy caro entonces pues representa una competencia para la economía del gobierno claro y genera desigualdad interna también que la intención es justo evitar eso para decirlo así por arribita que es bastante complejo y tenemos la última pregunta que se me hace y por eso ha quedado hasta el final y se me hace la mejor pregunta creo que la que todos tenemos dice Rodrigo Sánchez Laura y ahora qué que sigue para Cuba bueno justamente hoy casi que ha sido como un día histórico porque hoy fue el congreso del partido donde finalmente Raúl Castro pasó el poder que de alguna manera tenía oficialmente que era como el primer secretario del partido comunista de Cuba y esto hay habla de una ruptura o de una transformación en Cuba porque ya no está la generación histórica es decir no está pero está vamos a verlo también ahí que no esté directamente en el poder no significa que siga siendo una persona muy influyente en todo lo que se decide en Cuba pero estamos también en un periodo de muchos cambios donde por ejemplo el dólar norteamericano que se permitió en los 90 se quitó unos años después se sustituyó por un dólar nacional que se llamó el CUC y que recién con la crisis tuvieron que eliminarlo porque Cuba no podía seguir en esa dualidad monetaria pero se abrieron las tiendas en MLC ¿qué cosa es MLC? moneda libremente convertible ¿qué quiere decir eso? que en esas tiendas tú solo compras con una tarjeta donde tú depositas dólares americanos pesos mexicanos euros lo que sea que tú tengas y vas a comprar a esas tiendas es una manera de incentivar las remesas del exterior es decir de los cubanos que viven fuera que le envíen dinero a la gente en Cuba es decir como que el ciclo otra vez se está repitiendo con otras características pero muy similar y yo no sé a dónde vamos a parar sí tenemos vacunas sí pero eso también ha sido como una decisión controversial porque Cuba no apostó por buscar vacunas más avanzadas que ya estaba en otra fase de desarrollo y está esperando por el desarrollo por sus propias vacunas entonces no sé ¿qué va a pasar ahora mismo? no lo sabemos estamos también en otro proceso de transformaciones donde vaticinar algo sería como muy arriesgado pero siguen vienen más cambios sí porque además no solo interno tenemos también a Biden y tenemos las cosas que están cambiando la geopolítica mundial ¿no? o sea es complicado y la pandemia yo creo que desequilibró muchas cosas sí y con trunfo también desastroso para Cuba para el mundo entonces es que vamos a esperar hay que ver cuando pase un poco la pandemia que viene muy bien yo cuando estuve googleando fotos para el cartel del periodo especial me encontré unas muy largas filas de personas en su bicicleta ya luego nos explicarás qué es eso cuéntanos ahorita bueno pues la bicicleta es el medio de transporte nacional en Cuba y lo fue aún más en el periodo especial de hecho repartían bicicletas para que la gente fuera y virara el trabajo en bicicleta porque como no había combustible además adquirir un carro en Cuba es muy costoso no todo el mundo tiene un auto entonces y la mayoría de los autos que hay son de empresas o son de de instituciones del gobierno para las que tú trabajas lo usas mientras trabajas en ese puesto y después lo tienes que devolver entonces pues cuál es la amiga más fiel la amiga más fiel es la bicicleta entonces sí se usa mucho se usa mucho la bicicleta en Cuba oye pues lo que decías al principio que lo que aquí parece la cosa vegana la cosa hipster la cosa por la que aquí la gente paga más dinero su jabón artesanal este su comida vegana que no tiene sufrimiento ni animal ni nada este todo eso por lo que la gente paga mucho pues los cubanos lo vienen haciendo hace tiempo y tiene que ver con una lógica pues no sólo de la carencia que podemos hablar es serio hubo carencia hubo sufrimiento hubo consecuencias que no vamos a negar pero que estamos tomando por el lado amable por el lado de la creatividad de una sociedad que pues se las arregló pese al a lo que hubiera del gobierno y los bloqueos y los bloqueos externos y todo el problema la gente pues como ese caimán en la caricatura pues se terminó saliendo con la suya este y pues bueno con muchas con muchas cosas que ahora el cubano promedio se reiría cuando alguien salga con sus cosas su carne gluten free hecha en realidad de de cáscara de plátano ¿no? este amiga ¿tienes alguna otra pregunta? guiño guiño a la Roma Condesa en Ciudad de México este hay tres comentarios más ay Dios nos dice Lizy Subit soy cubana estudiante de posgrado acá y justo me sucedió lo que mencionaba Laurita cuando hablaba del bloqueo en el banco azteca no me cambiaron los dólares por ser cubana y nos dice también Elizabeth pero seguiremos bailando gozando y riéndonos eso si se queda por último nos dice Laura tradúcenos que dice por favor la java de nylon la java que les decía la java es la bolsa que ya aquí no dan pero que en Cuba se reutiliza de hecho casi ya no hay tampoco es decir en Cuba se usan mucho también las bolsas de tela para ir al mercado para ir que para ustedes quizás como lo digo es como un atentado al medio ambiente que a ver en Cuba también lo es por supuesto pero por ejemplo la bolsa de nylon tú la usas la lavas la cuelgas en el patio y la vuelves a usar la vuelves a lavar y la cuelgas mi mamá las lavaba es como parte de los rituales domésticos porque no se botan no se tiran hay que hay que utilizarlo todo es que es real fuera del mundo consumista es real es lo que deberíamos de hacer exactamente son todos los comentarios chicas que tenemos por ahora y les informo que llevamos una hora diez de transmisión porque en señora historia no tenemos llenadera y menos con esta invitada que nos viene a contar cosas que nos parecen tan ajenas desde acá no sé para mí ha sido todo un descubrimiento además Laura es muy simpático es muy amable siempre accede a todo y pues bueno casi ella lleva investigando para su tesis asuntos de de la prensa en este periódico casi no le preguntamos sobre su especialidad casi todo le preguntamos sobre cómo se vivió y cómo se cómo se las arregló el cubano para vivir tras la especial pero eso es un enorme pretexto para volverla a invitar y que nos hable exclusivamente de la prensa es lo que tú no sabías es plan con Maya para comprometerte en público como lo hacemos a casi todos nuestros invitados para que regresen con nosotras no hay problema yo vuelvo con gusto porque la he pasado muy bien lo he disfrutado mucho y aunque a veces resulta muy difícil hablar de Cuba y ya le lo saben a veces me resulta muy difícil en las clases explicar cómo funciona por ejemplo el sistema de medios de comunicación cómo funcionan las políticas editoriales porque porque son construcciones o o estructuras que están en otro universo paralelo con respecto al mundo actual pero siempre se disfruta la experiencia de ponerte a prueba cómo explicas eso y bueno también agradecer a todos los amigos cubanos que están aquí en Guadalajara y se han atrevido a compartir sus experiencias que por supuesto va a ser mucho más rico cualquier debate cualquier cosa que yo pueda decir ha sido un verdadero gusto tenerte el día de hoy con nosotras tener a la comunidad participando con nosotras también ha sido creo que de los programas más sabrosos que hemos tenido y es que cuando pase la pandemia les voy a pedir que me lleven a bailar unas de Omara por fondo entonces con unos buenos rones llévene cuenta con eso que ya somos un foco como decimos en Cuba en el botanero 21 porque cuando nos vamos todos a bailar nadie está bailando y ya nosotros estamos de pie digo un día nos van a sacar de aquí por ruidoso son increíbles yo me apunto yo me apunto a mí llévenme yo pago mi avión y me voy para allá ay amiga bien amiga pues despidamos despidamos pues nuevamente darle las gracias a Laura por haber estado el día de hoy qué maravilla de programa hemos tenido este día gracias a nuestros amigos que nos han visto también que nos han aguantado esta hora casi cuarto de transmisión de este viernes de este hermoso viernes así que paso rapidísimo a los avisos parroquiales que son muy sencillos únicamente es recordarles amigos nuestras redes sociales recuerden que tenemos Instagram donde nos encuentran como arroba cenora historia porque Instagram no tiene ñ en Facebook y en YouTube nos encuentran como señora historia les recordamos también que tanto en Facebook como en Instagram les informamos cada semana sobre nuestro tema y horario de la siguiente transmisión creo que sería todo bueno recordarles nada más que tenemos otra sección que se llama miércoles de foro si tienen algún proyecto que nos quieran enviar nos lo pueden mandar al correo cenorahistoria arroba gmail porque tampoco hay ñ en los correos electrónicos muy bien pues creo que sería todo muchas gracias Laura gracias por compartirnos y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí ya ves que Víctor vino dos veces porque programón y bueno pues lo siento tienes querida tienes tema tienes sangre ligera y pues nos está encantado lo hemos disfrutado mucho muchas gracias a ustedes gracias a ustedes por la oportunidad pues amiga entonces no nos queda más que despedirnos sin antes recordarles que la historia no es pasado está pasando nos vemos en nuestra siguiente emisión gracias por acompañarnos síguenos e interactúa con nosotros en Facebook y en YouTube queremos escucharte los esperamos la próxima semana en la siguiente entrega de Señora Historia hasta pronto